Bueno, todos tienen cultura, todos tenemos cultura. Al mismo tiempo Shakespeare sí era nuevo para todos. En términos de trabajar con los chicos ha sido muy lindo que nos enfrentáramos con muchos prejuicios. Que fueron derrumbados muy rápidamente, en el sentido que estábamos pensando que los chicos iban a hacer de una manera y ha sido muy distinto. Ha sido un placer trabajar con ellos. Nos han regalado muchas cosas, muchos momentos muy lentos. Sí, tienen vidas difíciles. Sí, hicieron algo para llegar ahí. No sabemos que muchísimos saben qué hicieron. Pero en el espacio del ensayo, en el espacio de este proyecto de cuatro semanas, no ha sido importante saber qué han hecho. Ha sido un proceso de colectivo, un granitario, avanzando, de ver cómo podemos trabajar juntos y colaborar. Y por eso ha sido muy lindo. Y toda la energía que hemos puesto en este proyecto nos han devuelto de manera bonita. También han puesto mucha energía en este proyecto. Que ha sido muy lindo desde todo. Y bueno, el chiste es que tenemos esas grecas y eso fue un intercambio. Muchos de los chicos tienen este tipo de greca en el centro. Y queríamos, bueno, ellos querían hacerlo para nosotros. Pero también diseñaron, hicieron el diseño del poste. La compañía se llama Free Family, lo decidieron ellos. Muchos, mucho de los que aparecen ahora es tuyo, no es nuestro. Así que sí. Hay retos quizás en términos de homenaje. Hay retos de cómo poner a quince chicos o veinte chicos, adolescentes. Yo pienso que como ir a una escuela en cualquier lugar del mundo. Porque tiene que ver con una cuestión de edad. No con una cuestión de que estén privados de la libertad. Una cuestión de edad. Entonces, en forma, chicos de entre quince a veinte años, dieciséis, dieciocho, diecinueve. Están con una hiperactividad, rayos. Pasando mucho. Veinte años. Exactamente. Entonces, creo que es como llegar a cualquier escuela. Y ahí también nos planteamos retos de concentración y de atención. Vamos a jugar todos juntos bajo las mismas reglas de una apuesta en escena, de una obra de teatro, de juegos muy bien identificados que han surgido a través de la historia. Y ponerlos en ciertos contextos funciona. Pero siempre vamos a... Con chicos adolescentes, esto fue parte del reto. Quisiera decir yo, no el que estén privados de la libertad. No el que estén recluidos, sino que más bien, en una cuestión de adolescencia. Ibero 90.9